El puerto del Tardepeco Recuerdos traigo de allí, yo quise a una jovencita y ella no me quiso a mí. Yo quise a una jovencita y ella no me quiso a mí, ella no me quiso a mí. De otro se enamoró y ahora se anda enterando las penas que paso yo. Y ahora se anda enterando las penas que paso yo. Las penas que paso yo, nadie las quiere saber. Y ando matando y robando por una ingrata mujer. Y ando matando y robando por una ingrata mujer. Por una ingrata mujer me llevaron a prisión. Y allí me ponen los brillos como si fuera un ladrón. Y allí me ponen los brillos como si fuera un ladrón. Ladrón me dice a mí, ¿por qué robé un corazón? ¿Por qué robé un corazón solamente para mí? El ladrón piensa en el rompo, el asesino en la muerte. El preso en la libertad y yo morena en quererte. El preso en la libertad y yo morena en quererte. Y allí me ponen los brillos como si fuera un ladrón. ¡Nosotros! 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 Muchas gracias, buenos días, pocas veces son las que decimos buenos días, pero siempre tocamos de noche. Muchas felicidades a todos por esta fiesta del día de San Juan, somos la parranda de la boleta, venimos del barrio de la boleta, evidentemente, y aquí estamos en esta feria, en este día de San Juan, fiesta naruca, para bechar un ratito y acompañar. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido, la última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo, de aquellos momentos en que fuiste mía, tengo que olvidarla por mi bien. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo, de aquellos momentos en que fuiste mía, tengo que olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido, la última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla por mi bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición. ¡Esas palmas! ¡Vamos todos! ¡A luna, 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 que ya me voy a la montaña! Llevo mi mochila, café y canela, también mi corazón, con mi caela. Llevo mi mochila, café y canela, también mi corazón, con mi caela. Llevo mi mochila, grita para que una espada here por mi cabaña, lloro mi Ask. Por la mañana con mi cabaña, por la mañana con mi cabaña. ¡Ole ave! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias al ayuntamiento por invitarnos, al coronavirus por permitirnoslo y nada, esperamos que podamos seguir haciendo este rato como mismo lo hacíamos antes. Isa Parrandera y terminamos y feliz día San Juan. ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Viva San Juan! 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 Pongo en la pasilla, voy que aquí no sé que pongo en la pasilla, tú. Muchas gracias. Hasta aquí la parranda, la boleta. Gracias.